La humanidad ha cambiado de conciencia y yo si estoy haciendo lo que vais a ver ahora es porque me he propuesto cambiar todavía más la humanidad o por lo menos el entorno que tengo más cercano ¿Cómo? Pues con un alimento que alimente el espíritu Sí, por supuesto No el cuerpo etérico como... Pues mira, tenemos un diseño de que ahí detrás está la bardena La bardena en sí es muerte porque es desierto No es que sea muerte pero es vida extrema ¿Qué pasa? Que también tenemos el cierzo que nos mete mogollón de caña ¿Qué hacemos? Pues al principio los manzanos no teníamos flores en la parte de arriba Al final empezamos a hacer un diseño de campo en el cual ponemos árboles de Saturno que son los cipreses con árboles de luna que son los cerezos y las higueras Encontramos el planeta más alto con el planeta más cercano a la Tierra Vamos más alto, el planeta más lejano del sistema solar con el más cercano Entre ellos se hacen un diálogo en el cual la energía que aquí se mueve no dejan que salga afuera Y bueno, eso es así todo lo que es el lado este El lado norte son todo coníferas, son todo Saturno Allí también hay coníferas de Saturno y luego hay ciruelos bordes también Que también son Saturno Y luego al lado sur tenemos Saturno con espinos blancos Y bueno, y luego lo importante El espino blanco es este, el origen que nosotros sí Y luego tenemos esta fila que hay aquí de cerezos Ahí hay una fila entera de cerezos Sí, sí Que esa cereza lo que hace es frenar toda la actualidad de... Como es la primera que saca afloración en todo el campo Sí Como que aquí dice lo que hace es tragarse toda esa astralidad que está produciendo el viento Y que trae del desierto Además trae la influencia de la luna Y así todo eso conlleva a que luego lo demás se reproduzca en cantidades Un micro espacio propio El del caserío al lado, con la escopeta, les pega tiros y a veces los mata Pero yo creo que se darán cuenta que nosotros tenemos patos y no nos los comen Yo les hablo, ¿eh? Al final se dan cuenta Yo les hablo O sea, a mí yo cuando empecé a poner postes con cruces para que se pararan las rapaces ¿Qué pasa? ¿Vas a crucificar a alguno ahí también? Siempre es la tontería, ¿no? Que no entienden Con el tiempo ves que hay gente que se las pone también Claro Bueno, y de hecho a mí se han reído de mí, tengo que les ha dado la gana y más Y cuando ya vas por allá, a lo mejor alguna vez que sales de fiesta En las fiestas, porque no salgo otro rato por el pueblo Alguno que ya va con tragos ya te dice ¡Ah, joder! Si veas, con lo que nos hemos reído de ti ¡Wow! Nos hemos partido de risa a todo lo que nos ha dado la gana y más Y ahora Nos damos cuenta que el que te ríes de nosotros Yo no me río Simplemente me dais bastante pena con lo que estáis haciendo Claro Yo no me río de la gente No, claro que no ¿Por qué te vas a reír? Si no Me dais pena en el sentido de que podíais salir mucho mejor Yo he preparado cursos Aquí se han hecho dos cursos o tres en pin Solo de biodinámica para que la gente entrara Sí No hubiéramos que dos El uno aún no aguanto El otro se fue escopeteado Cuando empezamos a hablar de cosas que a veces sonaban a chino Ahora es otra cosa Siempre investigando Ahora te estoy, sí, yo sí O sea, ahora te estoy diciendo Os estoy diciendo lo que hemos hecho hasta ahora Hasta ahora, sí, sí Pero este año ya hemos cambiado de forma de cultivar Ya casi no usamos la homeopatía Ya Así, ¿eh? Ahora ya casi no la utilizamos ¿Y cómo alimentáis la tierra? ¿O cuántas veces al año? Un hus cósmico Y ya está, no hace falta nada más Sí Intentamos también tener compost Y con el compost lo vamos utilizando también Sí Lo que pasa es que aquí el problema del compost es que no lo podemos hacer bien Ya Porque hace mucho sol Y al hacer tanto sol el compost se nos seca continuamente Vale, sí que hace falta un grado de humedad y todo eso Claro Y, pero bueno, ahora ya estamos a unos niveles Esta tierra está bien nutrida, muy bien Eso está muy bien Por eso Esto está, vamos Pues bueno, eso te pregunta Emanuel A ver cómo lo haces Hay gente que tiene huerta y querían saber, ¿no? Entonces a mí me han dicho, bueno, pues pregunta a ver cómo alimenta la tierra Lo que pasa es que eso ya es muy... Ya, es muy complicado Que hay que ya saber Hay que estar metido en esto de la biodinámica y profundizar más Y es que es ecológico, pues mira, tú echas el compost y va que chuta Pero nosotros es que aquí lo que menos hacemos es lo ecológico, ¿no? Sí, sí O sea, lo que menos usas es ya los tratamientos ecológicos que hacías antes, ¿no? O sea, y ya aquí ya es que es conversación con semillas, con animales Es un diálogo entre el cosmos, la tierra, los animales, los insectos, las semillas y yo, ¿no? O sea, y las plantas Porque ahora vais a ver Está muy bien nutrida esta tierra, pero muy bien, ¿eh? Una barbaridad Esto ha estado durante casi 10 o 15 años comiéndose casi 80.000 kilos por hectárea De compost Luego ya me falló el ganadero, el pastor Eso sí, ya se nota Y bueno, aquí cuando empezamos pusimos coli y rábano Y no vendíamos ni uno porque se hacían dos Claro, sí, pero ahora No, no se ve, se ven los árboles, se ven los puerros, cómo están Es que este árbol que esté plantado del año pasado también me parece una exacerbación, ¿no? No, no, es una barbaridad cómo está, sí, sí, muy bien nutrido Vamos, diciembre viene enzo otra vez Son dos cursos Sí, sí Y son dos niveles Sí Que el curso de agricultura, ¿sabes qué es? Cultivar en árido cultura, o sea, cultivar todo hortalizas en secano Ya Sin necesidad de agua Me parece lógico Sin necesidad de agua Enzo coge y te dice ¿Quieres tener el sello meodinámico? Toma Hay sello Sí, somos los únicos en toda España que lo tenemos Imagino Porque además de Enzo no se encuentra nada en ningún sitio, ni hay libros, ni hay nada Hay muchos folletos, hay muchos cuadernos ¿Dónde puedo encontrar? Yo los tengo ahora Es que yo estoy interesada, a mí me gusta lo de Enzo Pues si quieres hacerlo de Enzo Quiero aprender, pero es que no tengo herramientas Si quieres hacerlo de Enzo, ya puedes apuntarte para el curso Sí Bienvenido Tamaño vendible Y comestible Y como nosotros estamos trabajando en el mundo espiritual Son continuamente pruebas Sí En el año tienes lo peor Es la peor cosecha que he tenido en mi vida La peor de todas O sea, nunca he tenido tampoco Es que ha sido un año muy malo ¿Qué pasa? Pues que ahora mismo las perspectivas que hay para el año que viene Se me están triplicando O sea, Gumendi, por ejemplo Dice que quiere empezar a trabajar con nosotros también Normal Los caseros, todos que se están poniendo Todos a hacer ecológico Es normal Sí ¿A quién vas a comprar? Al más cercano O sea, eso es normal ¿Qué pasa? Que al final ¿A quién te quitas? Pues a estos, ¿no? Pero tú como produces así Sí que te conviene Y que te den compra Es que Gumendi Gumendi se ha comprometido ya para el año que viene Muy bien Venderle 1.500 kilos de melón cada semana Fíjate De sapo Otros 1.500 así de Galia Otros 1.500 de sandía enana Otros 1.500 de sandía grande Muy bien O sea, dices ¿Qué necesitas? Tengo ya de estar por ahí Desde luego, sí, sí, sí Estoy de acuerdo Y luego El berenjenal que hay aquí Ahora vais a ver Con los árboles y todo Y eso es Yo para ir a las tiendas Necesito dos días Uno de preparar Y otro de repartir Porque a mí me pasa igual Ha faltado dos días Es así Ahora vas a ver un tomate Que vais a faltar Eso es el trabajo último Que estamos haciendo A partir de ahora ya han llegado Las cosas un poco Eso lo viste Y como dices La solanina Se está quitando la solanina Para que luego tampoco haga el efecto Que estás diciendo Ya, ya, ya Porque a mí precisamente me gusta el tomate crudo A mí me gusta el tomate verde Verde Así, ¿eh? Y precisamente Una de las labores es El tratamiento es para que salga Toda la astralidad Y todo lo que es Es la fuerza de la solanina Desaparezca Y, de hecho Los tomates que estás viendo ahí arriba Llevamos más de 10 años cultivando tomate En el mismo sitio Con un año de rotación solamente Oh, madre mía La gente dice Vamos, la gente dice No Un agricultor normal no puede cultivar Más de dos años No, no A mí lo que más me compran No digo con el tomate Con la verza Pero muy suco O sea, ahora cuando quise el tomate Sí que pondré algo de beza, ¿no? Pero, por ejemplo A mí lo que más me compran es tomate Con lo cual es lo que tengo que poner Sí, sí, sí Si me compran mucha patata Pues pondría patata, ¿no? Pero la demostración es Que tú estás poniendo Todos esos años seguidos Y no tienes plagas Bueno, este año el problema Es porque es muy pequeño Muy... Ha estado muy mal No, pero que plagas no has tenido Eso te quiero decir El problema este año Es porque se ha plantado muy tarde Pero el año pasado Tiene una cosecha de tomates La gente Vinimos aquí a hacer un curso de preparados Y los agricultores flipaban todos en colores Y cuando fliparon realmente Es cuando vieron Este túnel de allí Sin plástico Y con tomate Oye, una pregunta Con tomate De este de tiempo Porque esto No sé si os dais cuenta o no Pero esto no es normal No Claro que no O sea, el tomate En octubre Lo normal es eso Que ya se está terminando Claro Aquí está empezando Sí, sí, es increíble Por eso me he venido a ver Porque he dicho yo Este está empezando Pero en invernador Se puede hacer eso, ¿no? El año pasado lo hicimos aquí En invernadero Pero sin plástico Fíjate Y cogimos tomate Con tres heladas La cuarta helada Fue muy fuerte Y lo fumigó De nada, sí Pero este tomate Está tratado Para que no se hiele Fíjate Y está tratado De forma Que dé fruto en invierno En que cada vez Que entro aquí dentro Yo le doy mi dosis de amor Este tomate Este tomate está tratado ya Con la nueva agricultura De hecho lo plantamos La inoa y yo Porque no quisimos Ni que lo plantaran Los trabajadores, ¿no? Y el día que tratamos aquí Todavía Sigue en el recuerdo Y tú le preguntas Y él te contesta Dame un poco más de calor Dame un poco más de amor ¿Bien? Una pregunta Entonces con ese Ah, perdón Con ese sistema No hace falta Hacer la rotación Pregunto Porque habrá gente Que dice Ah, no Pero la rotación es necesaria Con este sistema No hace falta nada Más que tener la conciencia De estar en tu sitio No hace falta Ni días de hoja Ni de raíz Ni de fruto Pero una persona Para que pueda hacer eso Tendrá que pasar Por todo el proceso Primero agricultura ecológica Yo llevo 12 años O 13 haciendo agricultura Homeodinámica Sí, pero primero Habrías empezado Y espiritual ¿No? Yo empecé con ecológico Eso me refiero Que necesitas unas bases Yo a los 4 años De hacer ecológico Bueno, a los 4 años No, yo hice ecológico Y yo sabía Que a los 6 años Iba a hacer biodinámica Pero no fue así Yo a los 4 años Ya fuimos a Alemania Y en Alemania Te das cuenta De que estás haciendo El ridículo Con el ecológico Y ya empiezas A hacer biodinámica ¿Qué pasa? Me dicen El argumento Y me dijo el Pedro ¿No? Me dice Vamos a hacer un cursillo De biodinámica Y yo digo Pues de primera Porque hemos venido de Alemania Ya convencido De que vamos a empezar A hacer biodinámica Pues de primera ¿Qué pasa? Que no era biodinámica Ya Lenzo O sea Cogimos en vez de ir en bici Ya fuimos en moto Pero a las de carreras ¿No? Sí, sí, sí Y como yo Todo lo que ha dicho Lenzo Yo lo he observado Y me lo he creído Porque hay gente Que todavía después de 12 años No se lo creen Otro día vino un chavo a la casa Y digo Es que ya tenías que hacer algo Santiago Es que llevas ya un montón de años Ya, pero yo voy a mi ritmo Ahora lo que te da ganas Ahora mismo Del último cursillo Salimos dos personas Un gallego Y yo Que el gallego es el que Le está siguiendo a todos los cursos Desde que antes de que lo conocía yo El gallego ya lo conocía Y somos las dos personas Que podemos modificar Esto es fuerte Modificar los átomos en las plantas El otro día hice ahí arriba Un tratamiento Que eso ha sido espectacular La última tormenta que hubo Empezó a meter bronceado Que eso es una plaga Que hace Se hace Y se Se pudre todo el tomate Pues cogí Y le metí una modificación de átomos